Renca El territorio en donde se emplaza esta comuna fue habitado previamente a la llegada de los españoles por picunches, que eran grupos septentrionales mapuches, cuyo idioma fue el Mapo Dungún. En este preciso idioma, la palabra renca refiere a la especie herbácea conocida en español como renca o hierba del chancho, una planta endémica de flores amarillas abundante en la zona. Renca La Municipalidad de Renca Nació legalmente el día 24 de diciembre de 1891, fecha en que apareció publicado en el diario oficial un decreto del Ministerio del Interior que creaba, entre otros, la Municipalidad de Renca. Su nexo con la ciudad capital era el ferrocarril y el camino a Renca, que salía desde la Cañadilla, actualmente Independencia. Callejón Las Hornillas y luego de unos 5 kilómetros se encontraba Renca. El punto más alto de la ciudad de Santiago de Chile es precisamente este, el Cerro Renca, con 905 metros de altura. Cerro Renca